Desde diferentes municipios de la provincia de Ocaña, llegaron campesinos para acompañar el ejercicio político del diputado Pedro Leiva y consolidar el horizonte para los próximos cuatro años con soluciones reales para el sector rural. Vamos a tratar de que los campesinos produzcan cosechas que sean transformadas en la ciudad. Necesitamos crear industria en Ocaña, que se llegue el capital privado a generar empleo. Hoy la falta de oportunidades es lo que más encontramos en las calles. La gente nos pide que gestemos la oportunidad de generar empleo. No hay oportunidades para los ocañeros. Necesitamos engranar la ciudad con el campo, necesitamos que estas soluciones sean reales. A esto se le está apuntando para que, desde la asamblea, sea Ocaña y la provincia la que gane. Los jóvenes también van a tener su oportunidad para que sus ideas de negocio se conviertan en realidad. Si generamos espacios de negocio, vamos a lograr que esas nuevas empresas generen empleo, le den más oportunidades a los jóvenes. Queremos que hoy Ocaña sea una ciudad alegre, una ciudad que pueda tener entusiasmo, que tenga un futuro, que le podamos dar a nuestros niños, a nuestros jóvenes una oportunidad de ser felices. Hoy la desesperanza, la tristeza tiene a la ciudad de Ocaña en una situación muy compleja por la falta de oportunidades, por la crisis económica. Vamos a poder enfrentar eso a través de esto, de generar oportunidades, de que puedan acceder a recursos y de que esa idea de negocio pueda ser una realidad. Proyectos concretos que se requieren sean una realidad, con el fin de que el bienestar general sea el que prime, defendiendo los derechos de los campesinos y la ciudadanía. Gracias.